Bueno, aquí vamos con el día 2 de los gimnásticos. Vamos a intentar estructurar un día donde sea más de hacer Hast & Push Up, el ejercicio puro por así decirlo, y luego vamos a establecer un segundo día de accesorios. Entonces vamos a plantear dos bloques, en cada uno hacemos cuatro series. La idea es que hagamos tres flexiones verticales negativas con un poquito más de dificultad de lo que hayamos hecho el test, para ganar esa fuerza en ese rango que nos falta. Luego entre tres a seis Body Rows, o con TRX o con unas anillas o algo así, pero con un tempo muy lento. Tres segundos aguantar abajo, tres segundos de subida, tres segundos en contacto con las anillas con el pecho y tres segundos de bajada. Y luego el segundo bloque, entre tres y seis Hast & Push Up, que como sabéis es manteniendo la cadera arriba, con los pies en el suelo. Y el mismo ritmo, ¿vale? Tres segundos en cada una de las fases del movimiento. Y luego tres dominadas estrictas negativas, lo más lento que se pueda. Bueno, pues aquí tenemos la tarea, ya me diréis. Hasta luego chicos.